Para colocar Aptidware, primero quite el portabaterías de la unidad de control. Asegúrese que el cierre de la carcasa del portabaterías está en posición vertical de desbloqueo. Si está en posición horizontal de bloqueo, use el destornillador de plástico para desbloquear la carcasa. Después deslícela hacia afuera de la batería. Para quitar la batería recargable, presione la punta de la palanca de desbloqueo en la batería y sepárela suavemente de la unidad de control. Para acoplar el cable de la Aptidware, inserte el gancho en la unidad de control dentro de la ranura correspondiente en el conector de Aptidware. Y junte las partes hasta que la palanca de desbloqueo encaje. Deslíce la cubierta sobre el conector de Aptidware y bloqueela. Acople la batería recargable en el otro extremo del cable, insertando el gancho en el conector del cable dentro de la ranura correspondiente en la batería. Júntelo hasta que la palanca de desbloqueo encaje. Compruebe que la carcasa del portabaterías está en posición de desbloqueo. Después deslícela sobre el portabaterías y bloqueenla en posición. Coloque el clip de sujeción deslizando el anillo de silicona del clip por encima del portabaterías. En el conector del cable hay una pestaña circular elevada con el logo de Medel. Deslice el pequeño agujero en la parte inferior del clip de sujeción, por encima de esta pestaña para que permanezca en su sitio. Ahora puede llevar sujeto en la ropa el portabaterías.